Cien años en imágenes dan para ver cuánto hemos cambiado o en qué no lo hemos hecho. También dan para ver cómo ha evolucionado la propia fotografía, cómo ha pasado de dar simple testimonio a ser considerada arte con mayúsculas. La primera exposición que monté en una galería, que fue en la Galería Prisma, en el año 75, hubo incluso referencias de prensa que decían que era una especie de vergüenza que unas fotografías se colgasen en una galería de arte contemporáneo. Solo con las más antiguas, la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza acumula 7.000 instantáneas. Esas, más todo el archivo digital, suponen también el recorrido de la técnica fotográfica en el último siglo. Tenemos fotografías de todos los formatos que uno pueda pensar. Placas grandes, pequeñas, negativos grandes, negativos pequeños. Tenemos fotografías hechas directamente sobre papel, repartiéndose desde finales de 1880, 1882 creo que es la primera. Solo hay algo que no cambia con el tiempo y es que este sigue siendo un club en el que la camaradería enseña tanto o más que lo académico. ¡Gracias!